La opinión pública 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 Sigue existiendo como en los últimos años Una suerte de clivaje Yo lo que digo es como clase turista del avión Viene la azafata Y te ofrece para comer pasta o pollo Hasta el momento no hay Otro en el menú ¿Quiere decir que no lo va a ver? No, quiere decir que la opinión de los argentinos, ¿verdad? No quiere decir que los argentinos prefieren la estabilidad del dólar al menos al año que viene La opinión pública es una recuperación del dólar al año que no lo ha cambió a una recuperación del dólar al año que aman lo hable a la inflación del dólar al año que lo hações. Hay sectores que han empezado a sufrir despidos y hay otros que a lo mejor no han sido despedidos, pero tienen menos horas extras o se han suprimido algunos turnos en algunos sectores, por ejemplo, el automotriz. Entonces, las balas pican cerca, podríamos decirlo de alguna manera, y mucha gente te dice, che, el tema del desempleo me empieza a preocupar. La inseguridad siempre está ahí, en este caso está en tercer lugar. Basta que a veces haya un caso resonante como para que inmediatamente suba, y la corrupción en cuarto. Claro, y ahí está habiendo los números, ¿no? Corrupción 12%, inseguridad 15%, ya llegando hacia arriba. Desempleo 30% y después la inflación ya supera el cuadro. Vamos a cerrar un año con 46, 47% de inflación y eso es lógico que lo ponga a la cabeza de las preocupaciones de todos. ¿Y estas preocupaciones son las que después van al cuarto oscuro? Es decir, vuelvo a la pregunta inicial que hacía antes, ¿no? Si la economía termina casi dominando la intención de voto. No lo creo. ¿No necesariamente? No, no necesariamente. Es decir, por supuesto que lo económico influye bastante, pero plantear que, a ver, hay gobiernos que les fue bien con economías malas y hay otros que les fue mal con economías buenas. Digo, Menem ganó su reelección en el año 95 con 18% de desempleo y con una caída del producto de casi 5 puntos. Pero el uno a uno medio que tapaba todo, ¿no? No, viajábamos por el mundo y muchos no veían lo que estaba pasando mientras tanto. Y todo también tiene que ver con las otras opciones que vos tenés. Pero entonces, por ejemplo... Uno no solo elige... En la vida pasa lo mismo. Alguno podrá decir esto está bien o está mal, pero es así muchas veces. Uno elige a veces lo que le gusta y a veces lo que le disgusta menos. Entonces, es importante, frente a una elección, ver más cercano al momento, porque todavía no tenemos nombres. Decimos, bueno, pensamos que el presidente va a ir por su reelección. Suponemos que Cristina va a querer ser candidata, pero nadie puede afirmar en un 100% decir esto va a ser así. Y en todo caso, ¿con quiénes? ¿Respaldados por cuántos? ¿Va a haber alguna tercera posibilidad que prospere en estos meses? Bueno, entonces, insisto en este tema, porque a los economistas se les pregunta cuánto va a estar el dólar. Y a los politólogos, analistas, ¿quién va a ganar? Bueno, la primera respuesta honesta es, en los dos casos me parece, no lo podemos saber. Entonces, sigue pesando más si querés el voto ideológico o de afinidad de ideas o de concepción de la vida que el voto económico. Te doy un ejemplo. Quizás alguien que se quedó sin trabajo en el último año, igual puede votar al oficialismo y quizás alguien que le fue muy bien económicamente puede votar a la oposición. Sí, claro, porque los seres humanos contenemos multitudes, cada uno de nosotros, eso lo decía un amuno, pero creo que es algo muy cierto. Somos ciudadanos consumidores, algunos pertenecen a partidos, otros no. Es decir, hay muchos elementos por los cuales se pueden terminar tomando determinadas decisiones. Y lo que vos señalás, lo podemos en la vida cotidiana, hay un 60% de la población que dice, no sé de qué se trata, pero si me engano está de acuerdo, yo estoy en desacuerdo. Y ante el mismo hecho, digamos, A y B hacen lo mismo. A me cae bien, B no, tiendo a justificar A y a condenar a B. ¿Por qué? Porque B no me cae bien. Y uno podría decir, bueno, no es la forma de proceder, uno tiene que ser más sereno, más reflexivo, todo lo que quieras. Pero eso no quita que haya un sector importante de la población que decida de esa manera. Claro. ¿Será más difícil, vos que estás en comunicación con tus pares, en otros países, hacer tu trabajo en la Argentina, en Finlandia, por ejemplo? Digo, por esto del vaivén. Bueno, depende qué país, porque hay algunos que tienen, por ejemplo, en Finlandia seguro debe ser más fácil, en Italia no tanto. No, no, Italia no, de ahí venimos, claro. En Estados Unidos es relativamente más sencillo, porque hay dos partidos, pero también es más complejo, porque en una elección presidencial vos podés tener más votos y perder, que es lo que le pasó a Trump. Claro. En realidad a Trump le pasó lo inverso. Sí, le pasó a mí. Sacó menos votos y ganó. ¿Por qué? Porque se elige por Estado. Claro. Una determinada cantidad de representantes, el que gana se queda con todos los representantes del Estado-Provincia y después gana. No es el caso de nuestro país. Entonces digo, a ver, a ocultar a las sociedades, y sobre todo a sociedades que en menor o en mayor grado están enojadas con el poder, yo te diría, y con los gobiernos en buena parte de Occidente. Y que muchas veces votan más para sacar que para poner. Muchas veces votan impulsadas por el hecho de decir, no me banco más esto que está, y después vemos que enamoradas por, ah, no, quiero que gane tal o cual persona porque me va a cambiar positivamente la vida. Pero en la Argentina, a esto que vos estás contando, que pasa en gran parte de Occidente, ¿se le suma el, está todo bien este gobierno? Bueno, no me disgusta, como decís vos, no me disgusta, y de golpe el dólar se dispara, y es en dos días cambié de opinión. Los países más volátiles hacen justamente más difícil la proyección. Seguramente los suizos no tienen alguno de los problemas que tenemos nosotros, y si vos proyectás, si te vas a ir de vacaciones de invierno, si te vas a ir seguramente en vacaciones de invierno. Acá depende de muchas cosas. A lo mejor en enero o en febrero del año pasado, algunos sectores de clase media decían, enero que viene Miami, y hoy es enero que viene San Bernardo, con todo el cariño y el respeto por San Bernardo, o no hay vacaciones. Claro. Entonces, ¿por qué? Y porque el dólar valía 20 y ahora vale 39. Y los que se volvieron de Brasil en enero, y ya dejando la seña. Yo esto lo hice del año anterior al anterior. Es decir, me salió bien de casualidad. Yo me fui de vacaciones a Brasil y dejé paga la reserva. Para el de enano 100. Que fue este que pasó. Fin de semana, fin de año, casa. Bueno, las aerolíneas hablan de récord de personas que llaman para consultar si pueden cambiar los pasajes, y por supuesto la respuesta es sí, pagando mil dólares, con lo cual la respuesta es no. La incertidumbre, evidentemente, tiene su impacto en la vida cotidiana. Algunos dicen que es bárbaro cuánta adrenalina, pero a veces no es bueno vivir con tanta adrenalina. O sea que sí, es más difícil tu trabajo en la Argentina. Llegamos a esa conclusión. Lo digo yo en este caso, que en comparación con otros lugares. Pero tengo acá la foto. La foto que estamos todos buscando entre todo este estudio. Voto por candidato en primera vuelta. Siempre aclarando que esta es una foto, una película, pasado mañana puede cambiar. Pero bueno, está. Cristina, 29,1. Macri, 28,4. Ahí. Tercero, está el no sabe. Es un tercer puesto muy consolidado. Con un 24,3%. Claro. Y después, respecto a la tercera opción que decías vos, hoy está Massa con el 9,1. Del Caño con 5,5. Y Olmedo con el 3,6%. Que se asoma ahora, a diferencia de lo que pasó hace cuatro años. Porque el resto de los candidatos son más o menos los mismos de siempre. Sí, sí, es cierto. Un poco nosotros lo que medimos. En esta oportunidad lo hicimos con Olmedo. La encuesta anterior lo hicimos con Spert. La idea era ver si el mensaje, digamos, de la antipolítica, de los que provienen, digamos, relativamente afuera. Porque en realidad Olmedo es diputado y lo es desde hace tiempo. Claro. Bolsonaro también llevaba siendo 25 años diputado. Lo que queríamos ver es eso. Por el momento el margen es ese que vos has dado a conocer. Es relativamente estrecho. Ahí está, mirá. Ahora tenemos por partido, Unidad Ciudadana, 29. Cambiemos, 28. Massa con el 9. Nicolás Del Caño con el 5%. Bueno, ahí estaba Olmedo con el 3,6. Y el No Sabe, 24%. Se lleva un poco más a las cuestiones locales. Por ejemplo, es bastante interesante el caso de Valparaíso, donde la segunda se llama de importancia en Chile. Y ganó un chico joven que se presentaba un poco por fuera de los partidos. Es como un emergente más citadino y autónomo. ¿Hay alguna posibilidad de ese escenario en la Ciudad de Buenos Aires? ¿O no hay lugar para que surja gente nueva? A ver, yo lo que diría es que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en las provincias, que este es otro hecho característico del año que viene, hasta el momento 19 provincias han confirmado que van a adelantar los comicios. Es muy posible que los oficialismos ganen. A veces ganan los oficialismos, pero decís, ¿pero qué oficialismo? Y los oficialismos de un color y los oficialismos de otro. Claro. Entonces, me parece que es difícil pensar en sorpresas. Además, ¿por qué? Porque aún una sorpresa requiere de un tiempo de instalación. Vos no podés ser sorpresa el día antes de cerrar la lista, porque después no tenés tiempo para que te conozcan. El capital más importante que requiere hoy un político en Argentina y en cualquier lugar del mundo es el conocimiento. Y aún aquellos que pasan del desconocimiento al conocimiento necesitan después de un tiempo para transitar y para rodar. Entonces, me parece que, y sobre todo circunscribiéndolo a la Ciudad de Buenos Aires, va a ser muy difícil que haya, digamos, a ver candidatos, los puede haber muchos y muy variados, pero que tengan una performance electoral así muy rutilante, sobre todo en una ejecutiva. Si estamos hablando para el legislativo, la gente ahí se permite, hay permitidos ahí, ¿no? Claro. Hay como libertades que uno dice, bueno, para un legislador, y a lo mejor, ahí sí, pero en el ejecutivo, exactamente, en el ejecutivo lo pienso un poco más. Y a nivel nacional, ¿hay tiempo de acá a agosto, que son las PASO, para que se instale algún candidato a presidente que no sea conocido masivamente, digo masivamente, ¿no? Como Pichetto, Urtubey, o este nuevo, el PJ alternativo, como lo dice el moderno. Yo te diría que le van a tener que poner, sí que hay, pero van a tener que poner el pie en el acelerador, el verano y fuerte, porque si en marzo o en abril no apareces en el GPS, y yo ya te diría que no va a haber camino que conduzca para ahí. Entonces, me parece que vamos a tener un verano donde, que es un desafío para la política, hacer política en verano, justamente cuando la gente no quiere que le den de política. Porque estás en la playa, porque si mirás, dejame un poquito, respirar, etc. Y después, un tema importante, en ese porcentaje de no sabe, no contesta, hay un 20% que decide su voto una semana antes de las elecciones. Y hay todavía un porcentaje que muchas veces puede ser significativo, que lo resuelve horas antes, horas antes. Por eso, no es tan sencillo decir qué es lo que termina determinando el voto en todo el mundo. Primero, porque la gente o la sociedad como categoría no existe. Es decir, lo que hay son distintos grupos, distintos sectores, que vos los podés... Por ejemplo, el gobierno tiene mayor adhesión entre las personas mayores de 50 años y particularmente de las de 60 años, de los jubilados. Y muchos podrían decir, no, pero ¿cómo es esto si el gobierno impulsó la reforma previsional un año atrás, donde recortó? Bueno, pasa. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que evidentemente, en ese grupo etario, el tema de su jubilación debe ser un tema importante, pero hay otras cuestiones culturales, conceptuales, que lo vuelcan a tomar decisiones de acompañar en mayor proporción que a otros a este gobierno. Y por lo tanto, a la inversa, los sectores menores de 30 años tienen más propensión a votar a Cristina Fernández de Kirchner, o es allí, no estoy diciendo, para que nadie malinterprete, que todos los que tienen más de 50 años votan al gobierno, que todos los que tienen menos de 30 votan a Cristina. Digo que en esos sectores, cada uno tiene, digamos, como su base más fidelizada. Bueno, ¿es tan sencillo explicar por qué? No, no lo es. Pero hay un 30 y un 30 muy fidelizados, y el otro 40%, voy a decir una verdad de perogrullo, pero no deja de ser por esto una verdad, que es el que decide la elección, bueno, es el que todos después le van a ir poniendo a medida que pasen los meses, el eje en el mensaje, porque una vez que vos tenés lo tuyo, tenés que de alguna manera hacer una convergencia hacia el centro, tratar de seducir lo que no tenés, buscando justamente no perder demasiado de esto, si das un bandazo muy grande, a lo mejor capturas a alguien nuevo, pero perdés lo que ya tenías. Entonces, todavía estamos en la etapa donde tanto cambiemos. Como el kirchnerismo, trabajan sobre sus propias bases, pero obviamente a partir del verano y sobre todo a partir de marzo, empezarán a ser más finitos y más estilizados los mensajes para convocar aquello que todavía no tienen. Clarísimo. Bueno, hemos tenido la foto, la foto de hoy, veremos el final de película más adelante. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación.